Listos para irnos al estudio de grabación El tiempo Por doce cipreses Doce apóstoles de verde Velándose meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Entre flores de colores Y los viernes y tal Si en la fosa no hay plan Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta Eso sí Que los muertos aquí Donde tienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar Bueno, pues ya terminamos de grabar nuestra canción Ahora el productor musical va a juntar todas las pistas Y ya estamos, ¡qué emoción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!